Ellos juegan al sol de una simple linda canción Juegan a ser mayor No tienen más que el cariño de una amistad Que no han de pagar Y ni no es más Se convierte en la libertad ¿Quién es que la enseña? Pierden la voz por pedirte algo de amor Crees desnudos al sol Y una lágrima se me cañó En mi tierna infancia todo lo tuve yo No tenía que luchar Me daban amor A lágrimas se me cayó Porque en esta tierra la suerte me tocó Tus ojos como los míos Piden flores Fueblos, caminos, sin nombres que recordar Gente que no se oirá Gente que no se oirá Piedras de barro calientes De sol a sol Por agua rogará Jalas de niños vendiendo fragilidad Voces que piden paz Voces que piden paz Déjame ver Tus malditas De trabajar De ese mundo Tan solo Déjame quererte como quiero de verdad Quiero que un día no me tengas que buscar De tu lado espero que te vuelva a florecer Esa vez que te ayudas a crecer Déjame ser alguien que refleja tu verdad Quiero que mi vida sea tu mi realidad No pasa pa' sin tanto que la muerte me te sé No se cae Ay corazón No me dejes siempre sin amor Ay mi corazón sin amor Tienes los caminos Sin nombres que recordar Gente que no se oirá Gente que no se oirá Piedras de barro calientes De sol a sol Por agua rogará Por agua rogará Jalas de niños vendiendo fragilidad Voces que piden paz Voces que piden paz Déjame ver Tus malditas De trabajar Dieces nudos al show Una lágrima